Más de 200 mil personas han contraído el nuevo coronavirus en Europa y alrededor de 18 mil personas han perdido la vida. Al menos 20 altas autoridades de los gobiernos de la región se han autoaislado tras resultar positivos, generando preocupación entre los equipos de trabajo. De esta manera huyó Dominic Cumming, asesor en jefe del primer ministro Boris Johnson de Downing Street, tras recibir la noticia del contagio del mandatario y el ministro de Salud británico. Hoy quiero informarles sobre algo que está sucediendo hoy. He desarrollado síntomas leves del coronavirus, es decir, un poco de temperatura y una tos persistente. A consejo del oficial médico me hice la prueba y resultó positiva. Estoy trabajando desde casa y me estoy autoaislando. Es lo correcto, pero no duden que continuaré liderando la nación en la lucha contra el coronavirus. A pesar de las fuertes medidas de cuarentena en todo el continente, la realidad y los pronósticos no son alentadores. 777 personas han estado testificadas. 113,777 personas se han sometido a los exámenes para el virus. De esos, 14,543 han resultado positivos. Un incremento en las últimas 24 horas de 2,885 contagios. Según los expertos, sus análisis arrojan que la tasa de infección se duplica cada tres o cuatro días. Y de esos que se han contagiado, 759 tristemente han fallecido. Basado en lo que los expertos nos informan, el pico de la epidemia debería ocurrir entre mayo, dependiendo de varios factores. Y este es un pronóstico optimista. Es muy temprano para dar alguna señal positiva. Estamos muy lejos del final. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a las economías centrales del mundo para unir esfuerzos. La lucha para detener el virus requiere que todos los recursos estén a nuestra disposición. Que nos unamos para confrontar la pandemia juntos. Somos una humanidad con un enemigo en común. Ningún país puede pelear solo. Solo podemos luchar juntos. Y encender el poderío industrial del G20 para producir y distribuir las herramientas que necesitamos para salvar vidas. También debemos prometerle a futuras generaciones que nunca más permitiremos esto. La falta de insumos médicos a nivel global genera un gran problema para los países al asumir el riesgo de abrir las fábricas para producir los insumos necesarios para la lucha contra el virus.